Las noticias más destacadas hoy viernes 19 de diciembre se las presentamos aquí en nuestro servicio Semóvil. La exsecretaria general de la alcaldía y ahora secretaria de ambiente del distrito Susana Muhammad indicó que está dispuesta a asistir voluntariamente para colaborar con la justicia luego del llamado que le hizo la Fiscalía General de la Nación por el contrato para el cambio de bombillas por luces LED para los semáforos de Bogotá. Afirmó que respeta la decisión y está dispuesta a colaborar con el ente investigador. Ampliación de esta y otras noticias en www.cmi.com.com